Ha dejado, perdón, nunca ha sido un tema que debemos de haber tenido en la mesa, ¿no? Yo creo que la capacidad de las personas muchas veces es indiferente a su edad. Yo lo he comentado en varias ocasiones, hay perfiles de mucha edad, con poca experiencia y con poca capacidad, y hay perfiles de poca edad, con mucha capacidad y con experiencia en su sector. Y creo que los candidatos que se están postulando en esta ocasión, muchos vienen de la sociedad civil, muchos son activistas, traen un tema específico, hablemos de medio ambiente, de movilidad, de tema de mujeres, etc. Eso es positivo porque van a llevar esa bandera al Congreso y van a pugnar por que se haga algo en la ley del Estado. Pues no tengo el dato exactamente cuántos candidatos se debería de tener con discapacidad. Creo que eso ya le tocará a los partidos responder qué tienen que hacer para incluir a todas las personas. Fíjate que la energía solar es un tema que no solamente es ambiental, sino económico también. La luz eléctrica en México cada vez está más cara, es más costosa, y eso es un gasto fijo para los negocios que va en incremento. La energía solar, yo les he dicho, soy un promotor de que vayan, busquen un crédito, si no tienen el capital para montar su sistema de energía solar, porque el crédito te lo va a sostener, incluso va disminuyendo el pago por el tema de los intereses, y cada vez gastas menos como empresario, como empresa en un tema solar. Y en cambio con una energía eléctrica proveída por las EFE, pues el pago cada vez tiende a ser mayor. Creo que debemos todos de tener una responsabilidad ambiental, por ese lado también es importante. Los jóvenes creo que es una opción que tenemos muy presente y que la optamos constantemente.